Música Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es Memes Random y este es el número 417, así que vamos a comenzar con la reacción Chicos, no entren a YouTube en la madrugada, YouTube en la madrugada, así lucen los actores de Matilda en el 2021 Un gran cambio Hola, me acabo de encontrar este teléfono, por si puedes, favor de avisar al dueño ¿Qué dueño? El dueño de este teléfono, debe ser algún contacto tuyo, ¿no? ¡Piensa, fechazo! ¡Piensa! Ah, ok, qué bruto soy, ya entendí, ahorita le aviso al dueño Estudia, sonso Ok, muchas gracias ¿Qué onda, Luis? Buenas noticias Alguien encontró tu teléfono en la calle Eres un reverendo pendejo La verdad es que tendría que volver a darlo, ¿no? Se escucha raro No, se escucha como un zumbido, algo así Como que tiene tapado el micro Se escucha pitudo, profe, pitido, pitido Pues piensa en el dicho El que hambre tiene en pan, piensa Amigo, se ve que es raro lo que voy a decir Pero si no me equivoco Si abrí la ventana, aparezco en el stream Me asustaste, cuidado Niño, reporta que tiene hambre al 911 Y policías le dan una pizza ¿Por qué? Acá yo llamé porque tenía hambre Y me dijeron ¡Cómete! ¡Uy, no! Existen dos tipos de policías Mientras tanto En un perfil No batallo para subirlas Batallo para bajarlas Estoy muy caliente Calientísima Respondió a tu mensaje Amor, hola Solo me hablas en las noches Hasta parezco el amante Es que eres el amante, mi amor ¡Uy! Venganza No mames, Doc ¿Cómo que cuál es mi Avenger favorito? Uy, no Prases para enamorar a las chiquititas Anota eso, anota eso El man que sí le compró la casa que le prometió a su mamá de pequeño La forma completa Del ultra insolítimo Ni en mil maneras de morir Aparece la manera en que yo muero por ti ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, chicos! ¡Oh, no! Yo sí me lanzo ¡Ay, yo sí me lanzo! Instrucciones Como presentarles mascotas al bebé Seguro ¡Qué pro! Inseguro ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Qué idiota, eh! Pagos del internet Agua, luz, departamento, comida Como te decía Al menos, papá Ya no me patrocina ¡Chama! ¡Chama! ¡Oye! ¡Viendo como la gente come sal por la nariz! ¡No! ¡No! En otras noticias, pero ya la gente tiene que vivir bien noticiasas Nunca he visto la verdad yo Re estúpido ¡Ultra estúpido! Celebran en Oaxaca Boda con árbol ¿Qué? Pero ¿Pero qué chingados es esa mamada? Llorar por ti ¡Ja! Soy de Latinoamérica Ya no me queda el agrio ¡Ja, ja, 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 ja Bórrate ese tatuaje Ya volví con el padre de mí Que feo, no se hagan eso No 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 Matías Godoy, que ganas de verla Yo necesito amor Por eso no es bueno Por eso no es bueno Andar vendiendo Que las armas sean legales Así nada más Multiplicarnos Así como Cristo multiplicó Los peces Perdón El que hambre tiene en pan piensa Científicos podrían haber encontrado Un nuevo tipo de física ¿Qué? Estudiantes ¿Por qué? Ya pa' qué vivir Ya pa' qué ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? ¿Acaso eres una mezcla de uranio, nitrógeno, yodo y calcio? ¿Uranio? ¿Poder es única? Ay, qué romántica Encontré la maleta perfecta para mis viajes Uy, uy, uy Pero para mis viajes en autobús Pero está linda Yo quiero una así Para mis pasajes de la metro Ahora, ¿por qué estás enojada? Te vi en la plaza Hablando con una chica Uy, uy, uy Corren, corren Era mi prima Me hubieras llamado No podía Estaba con mi marido No No, te digo Ni me sorprende O la fábrica de Adi Se les escapó uno Dime algo que los hombres nunca tengan Empiezo yo La razón ¿Pero qué pasaría si yo sin nombre te digo que eso es cierto? ¿Qué? Empiezo yo La razón ¿Pero qué pasaría si yo sin nombre te digo que eso es cierto? Cuéntame, ¿cuál es tu fantasía? Igual Uy, uy, uy Intentivo Uy, chicos No, no Ay, ay, ay ¿Qué haces? Mi fantasía es que alguien se equivoque Haciendo una transferencia bancaria Y caiga en mi cuenta La verdad que sí, ¿eh? Necesito uno de esos No es por presumir Pero estos números son los que manejo Ahí van, ahí van, chicos Ya quisieron El de la novia Y el... La idea de la novia Está bien, está bien Llevo a los seis Y me cambio la pechita para no ser tu hermano Pedazo de sucia, roño Yo me quito la sábana porque hace calor El del amor ya aguanta Uy, ese va El chavo Los errores te hacen más fuerte La chica que te dejó ir guapo Por Dios Cuando mi amigo me da una nalgada Dijimos sin querer Estaba actuando Hoy era real Uy, no Lámpara Ha pasado, ha pasado ¿Cuál es su problema? Bueno, chicos Hasta aquí la reacción de hoy Espero que les haya gustado Si es así, déjenme en los comentarios Y también déjenme cuál fue su nombre favorito Denle like al video Suscribanse Y compartan con sus amigos Y nos vemos en la siguiente reacción Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!